Hemos solicitado información al ayuntamiento, nos ha dicho que efectivamente que ellos tienen un censo de la población de ánades que habitan en el Parque Genovés y que efectivamente ha venido disminuyendo, o sea que ellos tienen constancia. Yo mismo se lo he trasladado a la concejala de Bienestar Animal, a Lorena Garrón. Luego aparte también lo hemos transmitido por escrito esta preocupación y nos hemos ofrecido incluso para mediar con santuarios, con los centros de rescate que son públicos que pertenecen a la Junta de Andalucía, para que se hagan cargo de estas árboles. No tienen un recinto que sea totalmente cerrado, entonces nos encontramos con ataques de perros, ataques de gatos, ataques de gaviotas, la gente que le echa de comer y le echa de comer porquería, le echa de comer las patatas y todo este tipo de cosas, que al final no son buenos tampoco para estos animales. Entonces nuestra intención es que a estos animales o bien se les ofrezca un recinto totalmente cerrado en el que estén al 100% cuidados o se han trasladado a un recinto en el que se puedan hacer cargo en condiciones de ello.